¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pero hay algo que confunde, tiene la ruta corriente, no es lo mismo que matar. Que la música cura, para que todo hace baño, a ver que esta dulce era Que hoy algo se convierte, que jamás nos trajo bien, no es lo mismo que es maravilloso Que la música cura, para que todo hace baño, a ver que esta dulce era Que hoy algo se convierte, que jamás nos trajo bien, no es lo mismo que es maravilloso Que hoy algo se convierte, que jamás nos trajo bien, no es lo mismo que es maravilloso Que hoy algo se convierte, que jamás nos trajo bien, no es lo mismo que es maravilloso Acercamos os dejes prints, que jamás nos trajo bien, no es lo mismo que es maravilloso ¡Gracias!